Mi ley anoche anunció una suerte de reforma laboral de facto, simplemente con un enunciado, con el argumento de que los costos laborales son muy altos, que las empresas no toman gente, que con esto se van a generar más cantidad de puestos de trabajo, va a haber mucha rotación, que va a terminarse con salarios pauperizados pero eso no es presión de deseo, uno no sabe por qué habría de terminarse con salarios pauperizados, en fin, que se va a acabar con la industria del juicio, pero lo que se ha conocido en el enunciado y en un par de letras chicas es que se avanza nomás sobre el derecho de los trabajadores y deja que, digamos, el sector empresario o la patronal fije prácticamente las reglas de juego porque ni yo ni usted vamos a discutir de igual a igual con nuestros patrones, nunca se da así, salvo en un caso de alguien muy profesionalizado, altamente capacitado, pero en el resto de los casos eso no sucede. El doctor Jorge Zapia fue funcionario de trabajo en la provincia, en la Nación, y tiene una larguísima trayectoria como abogado laboralista. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Petite? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. ¿Qué me dice? Digo, primero que nada, que comparto totalmente lo que hemos escuchado del doctor Antonio María Hernández sobre la inconstitucionalidad de este decreto de densidad y urgencia. Un decreto que no acredita por lo menos uno de los dos requisitos para que sea válido, que es la urgencia. Fíjese usted que se está derogando, y voy a poner un ejemplo clarito, se está derogando la ley 14.546, Estatuto del Viajante de Comercio, que fue sancionada en 1958. Lleva 65 años de vigencia, y entonces yo pregunto, ¿cuál es la urgencia que había para derogar por decreto una ley con tan larga trayectoria? No se ha acreditado. Y para esto podría citar varias leyes más. La 14.250, la 14.250 que también se modifica en alguno de sus artículos, la ley de formación de convenios colectivos, fue sancionada en diciembre de 1954 en el gobierno del general Perón. Entonces, después de más de 70 años, ¿hay urgencia en modificar esa ley? No, no se ha acreditado ninguna urgencia. De allí la inconstitucionalidad, el razonamiento que agregó lo que dijo hace un rato el doctor Hernández. Entonces, como bien dijo usted, yo creo que se ha avanzado sobre derechos de los trabajadores, se ha avanzado de una forma inusual, en una forma torpe, en una forma agresiva. Y el resultado es, yo creo que, aunque esta norma fuera aprobada por el Congreso de la Nación, creo que va a ser difícil fructificar. Fíjese lo siguiente, anunció que iban a aplicar el sistema de la construcción para los despidos, iban a crear un fondo de cese laboral, que es útil para la industria de la construcción, pero que es inútil para todo el resto de la actividad, porque la industria de la construcción tiene una característica que no tiene ningún otro lado, ni el comercio, ni los servicios, ni la industria, que es que el trabajador de la construcción tiene trabajo mientras hay obra. Cuando terminó la obra, se terminó su trabajo y se tiene que ir. Entonces, para eso se creó el fondo cese laboral, porque inclusive es imposible prever con certeza cuándo termina la obra, porque la obra se puede demorar porque faltan insumos, como está ocurriendo ahora en este país, porque hay una temporada de lluvias que impide trabajar y no se puede prever, pero cuando termina la obra, el trabajador se va. Eso rige para la industria de la construcción. Dijo que lo iban a hacer para el resto y en la norma que se publica en el mega decreto de ayer, no se dice eso, sino se dice que el sector empleador va a negociar con el sindicato representativo poner esta modificación en el convenio. ¿Qué sindicato le va a negociar suprimir la indemnización por despido por este sistema? Es una locura. Es una locura, es un absurdo. Entonces, estamos generando falsas expectativas, situaciones de difícil o imposible realización. Esto no representa ninguna mejora para nada ni para nadie. Esta es la verdad histórica de esto. Entonces, me parece que este decreto de necesidad y urgencia debería ser motivo de impugnación por su inconstitucionalidad y por su incumplimiento de los requisitos que establece el artículo 99 de la Constitución. No hay ni necesidad ni urgencia de esta reforma. A mí me da la sensación que mi ley considera al trabajador material descartable y no quiero ser respectivo, pero el periodo de prueba lo extiende de 3 a 8 meses. O sea, te meten un boleo a los 8 meses, te quedaste regalado. Sí, esto sirve. ¿Sabe para qué sirve, Petete, esto? Es seguro que no pocos empleadores, sobre todo de pequeñas empresas, van a tomar trabajadores por 4, 5, 6 meses y cuando llegue el fin de ese periodo le van a decir, vaya, se terminó el periodo de prueba. Eso va a permitir que el gobierno diga se incrementó con esta norma, se incrementó la empleabilidad y van a contar la gente que ingresó a trabajar, pero no van a contar la gente que dejó de trabajar. Claro. Esto es una medida demagógica. O sea, se generaron tantos puestos de trabajo. ¿Por cuánto tiempo? Sí, pero ¿cuántos se degeneraron? Claro, este es el tema. Pero además, un empleador toma un trabajador porque lo necesita y lo mantiene todo el tiempo que sea necesario cuando ese trabajador le rinde porque aprendió a trabajar en esa empresa, se fidelizó con esa empresa, se hizo importante en la empresa y el empleador lo mantiene. Pero hacer que ese trabajador rinda bien le lleva al empleador a lo mejor un mes, dos meses, tres meses o seis meses para capacitarlo adecuadamente. Entonces, ¿para quién está pensado esto? Está pensado, además, de que sirva para generar una imagen de mayor empleabilidad, está pensado para trabajadores sin calificación. El trabajador calificado entra, aprende lo que tiene que hacer en esa empresa y no se va. Y a los demás los buses los tiran. Claro. Entonces, no sirve esto, no representa ninguna mejora del empleo. Y además, yo quiero decir otra cosa, no es quitándole algunas situaciones al empleador como se genera más empleo. El empleador no toma más empleado cuando no tiene reglas de juego claras ni tiene un fomento a la inversión, que son políticas del más alto nivel que debe desarrollar el gobierno. Y entonces, si no hay esta situación, esto no se modifica. No hay ninguna posibilidad que se modifique. Yo quiero decir otra cosa más. Me parece que el empleador no se va a ver beneficiado con estas normas porque le va a hacer muy difícil su implementación. Va a chocar con el sindicato y en la relación de trabajo lo que le importa al empleador y al sindicato es entre ellos mantener una buena relación y evitar el choque porque están destinados a verse la cara durante muchos años. Y entonces, situaciones de conflicto generadas de afuera, afuera desde el gobierno, no ayuda al buen desarrollo de la relación laboral. Esto es lo que me parece que no está bien planteado. También deshilacha la indemnización. Un trabajador que tiene 20 años, 15 en una fábrica, va sumando, digamos, millas y siempre tiene la fantasía o el temor de que lo pueden llegar a echar. Y dice, bueno, con esto yo, no sé, me pongo una verdulería, subsisto, cuando cobre la indemnización me voy de acá y tengo unos meses para que no me tape la ola y también se lo sacan. Sí, pero ningún empleador despide un trabajador de 20 años de antigüedad porque si no ha tenido 20 años es porque le ha sido útil. Y si ese trabajador se quiere hacer echar y comete alguna falta, alguna imprudencia, algún incumplimiento grave, lo van a despedir con causa y no va a cobrar nada. Entonces, no funciona así la relación de trabajo. Y otra cosa que me parece que es importante decir la PTT es que dice, vamos a terminar con la industria del juicio. Sí. ¿Qué es lo que encarece el juicio laboral? Las multas por falta de registración del contrato de trabajo. Las multas de la ley 24.013, Ley Nacional de Empleo, las multas de la ley 25.323 por falta de registración y por promoción del juicio, el artículo 80 de la ley del contrato de trabajo por no entrega de la certificación del servicio al trabajador. Son todas multas por incumplimientos patronales. La industria, puede haber abogados pillos, en todas las profesiones hay profesionales pillos, pero lo que quiero decir es que los juicios se hacen importantes en cantidad de dinero cuando hay incumplimientos patronales. Ahí está la industria del juicio. El que genera la industria del juicio es el incumplimiento patronal. Entonces, es una mistificación eso que se está diciendo. Y lo digo porque esto lo veo en el ejercicio cotidiano de mi profesión de abogado. Entonces, estas cosas son cosas que no reflejan en la realidad. Y es probable que algún empleador incauto crea que esta ley o este decreto ha sido hecho para mejorar su situación. Nada de eso va a tener sin número de conflictos. Y yo voy a tener que atender los conflictos y cosas que no me gustan. Me gusta el trabajo cuando es creativo y no solución de conflictos. Bueno, muchas cosas sobre la mesa. El argumento que ha expuesto Milay es que con esto va a reducir el trabajo en negro. Pero, estar inventando trabajo temporal y precario, ¿no? Claro, porque el trabajo en negro es pernicioso, no hay ninguna duda. Pero, el trabajo que no es duradero es tan pernicioso como el trabajo en negro. Porque el trabajador que no tiene la certeza de la perdurabilidad de su vínculo, no sabe hasta cuándo va a poder afrontar el crédito para la compra de un terrenito en el que pueda levantar una pieza, después levantar el baño, después levantar la cocina. Si sabe que lo van a correr a los seis meses, no tiene ni siquiera la posibilidad de pensar en el más mínimo ahorro. Esto es desconocer la realidad de la gente. No es así. precarizando el contrato de trabajo no se genera empleo, es la generación de empleo. Implica, insisto, una política económica que aliente la inversión y que le otorgue al empleador reglas de juego claras, que no le estén diciendo que le cambian, la AFIP le cambia alguna norma tributaria, que le mejoran un impuesto, le suben otro. Esto no es claro, no se puede prever nada. Doctor, gracias por haber venido. Con mucho gusto, petete sus órdenes. Gracias, muy bien.